Buenas tardes, y primero le voy a pedir disculpas por romper mi foto, por el que digamos que no hay nada sin intervención, pero como decía el praxis del regalo, recuperar el orden existente, son ateos a los reyes que los hacen unidades y serán eternamente esquivados. Entonces, como yo le dije a esa cuestión, yo por la ley de este caso, en este momento, pero es exultante, es decir, en el documento que yo acabo de decir, ¿qué es eso? Muy bien, dos cosas, por favor, en el tiempo, que es, no va a ser dos cosas, una, de propósito, no entregamos los reconocimientos de las excelentes convencias que yo he tenido, que van concesal, con la intención de expresarse a sus compañeros, aquí, y tenemos que seguir los primeros, con los niños, con los compañeros, Rodolfo Azuz, a quien yo te diría un aplauso. ¡Aplausos! Aprovecho para regalarle dineros a todos, porque el problema no es el dinero, es el precio del dinero. Así que se... Gracias, gracias. 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 Gracias.